¿Qué es Dios ha puesto en ti el placer de la comida? Y según la enseñanza católica, la sexualidad tiene dos fines, unitivo y procreativo. O sea, unirte a tu esposa, a tu mujer, emocional, física, espiritualmente incluso, y también la apertura a la vida. Que ese acto no se convierta en un acto de dos egoístas que solo están buscando el placer el uno en el otro, sino que esté abierto a la vida. Por eso la iglesia rechaza todo tipo de método artificial de la concepción. Admite el método natural, porque es lo que Dios ha puesto también en el ritmo de la mujer. Pero todo lo que es artificial lo rechaza porque hay esa mentalidad de comer, satisfacerte, encontrar el gustito y de ahí escupirlo. Y sabemos que hay enfermedades psicológicas o lo que se llama desorden alimenticio, que son desórdenes y que necesitan cura. ¿Cómo se llama? Anorexia y bulimia. ¿No? Y dice que cada vez más hombres también sufren de eso. ¿Y qué cosa es la bulimia? Que tragas, 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 porque te viene ganas de tragar y ahí dice, pucha, voy a engordar y vomitas. Te induces el vómito, ¿no? Y ustedes saben que esas personas se van destruyendo, se van haciendo daño. Lo mismo es la sexualidad cuando quieres separar esos dos fines. Te vas destruyendo, te vas volviendo un ser cada vez más egoísta, más centrado en ti mismo. Muy bien, entonces, el problema no está en el placer sexual en sí mismo, sino en la desviación, en la deformación, en el mal uso que se hace de ese placer solamente con motivación egoísta. Muchos dicen, lo hacemos por amor y cuando viene el fruto del amor que es el hijo, ¿qué dicen? Hay que descartarlo, es la más clara expresión de que ahí nunca hubo amor, sino un egoísmo compartido de dos. Te sacaste la mascareta, cuando matas el fruto del amor. Como les decía al principio, estamos expuestos en esta cultura, en este ambiente, estamos expuestos continuamente a mensajes sensuales, eróticos y demasiado romanticones. Cine, la escena infaltable siempre, ¿no? Si no, nadie va a pensar al cine, ¿no? La televisión también tiene una fuerte carga de violencia y de sexo, lo sabemos todos. Los canales pornográficos, MTV, a ver, levante la mano, ¿quién ha visto MTV? ¿Por qué tan tímido, muchachos? ¿Quién no ha visto MTV? Poquitos, ¿ah? Bueno, a mí me han comentado que hay unos videoclips bien maleados, ¿no? Entonces transmiten mensajes, ¿qué? Eróticos, sensuales, sexuales, no hay límite. ¿Qué más? Ni vine y se salva. Porque Disney también en sus dibujos animados mete subliminalmente ciertos mensajes eróticos. Todos los chiquitos ya se van formateando desde chiquitos y se van acostumbrando, cuando sean grandes, a consumir productos eróticos. Consumir sexo, porque da plata. La otra vez hablaba que yo hubo una familia y una de las hijas escandalizadas me comentaba, no podía creer lo que estaba viendo, me decía. Un dibujo animado donde la chiquita le decía a su amiguita, estoy embarazada de un amiguito que se acaba de ir de viaje y ya no la voy a ver ya. ¿Qué hago? Dibujo animado. En mi época había pues Mickey, Bambi, Dumbo, ¿no? Corre camino. ¿Qué te ibas a imaginar una escena así pues en esos dibujos animados, no? Tenía una infancia sana yo, adiós, gracias. Ustedes y sus hijos van a estar expuestos pues desde pequeñitos a todo ese tipo de mensajes subliminales o abiertos y se los van tragando, sus mentes se van a ir formateando, les va a parecer normal. La música. ¿Quién de ustedes no ha escuchado música con mensajes sexuales, sensuales, ¿no? Que sugieren un acto sexual o lo que sea, ¿no? Los carteles publicitarios que vemos, en mi época impensable, puedes ver un anuncio publicitario de condones. Para ustedes ya les parecerá normal. Radio. Era tabú, ¿alguno habrá escuchado por ahí? ¿No? Con su propia visión pues de la sexualidad. Ah, hoy día, qué psicólogo, salvo casos pues honrosos, católicos, bien católicos, no, no, les dice a los chicos o a las chicas, es normal que tengan sexo antes pues para que se conozcan, para que vayan viendo, qué sé yo, ¿no? Revistas o periódicos con fotos de mujeres, la infaltable foto de la mujer en la carátula, ¿no? Para que compres el periódico, pero si no, no vende el periódico, ¿no es cierto? Playboy, otras revistas semejantes. Internet, ya hemos hablado de eso con sus abundantes páginas pornográficas. Facebook, Facebook, sí, Facebook. ¿No ha visto a las chicas en bikini en Facebook? Y eso es algo que se llama, ¿saben cómo? En Estados Unidos lo conocen como pornografía blanda, ¿no? Y desde chiquitos. ¿Quién no ha tenido la experiencia de ver pues una, un encarte, publicidad, eso de ropa íntima de mujer, ¿no? Entonces la primera experiencia que tiene chiquito es ver esas cosas y le produce pues un efecto ya cuando está pues entrando ya en la época de la pubertad, le produce un efecto agradable y empieza a mirar a la mujer. Y ahí empieza todo el proceso de la pornografía más fuerte después. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere ver un poquito más. Y Facebook es el espacio perfecto para que las chicas se muestren también bien tontas, ¿no? No se dan cuenta. Porque les gusta, pues les encanta que sus amigos le digan, oye, qué linda que te ves, qué sexy que estás y qué sé yo, ¿no? Todos los comentarios que le llueven ahí porque les gustan los halagos. Y esa es una manera muy fácil de despertar los halagos de los chicos y las alabanzas de sus amigas también, ¿no? ¿Qué más? El chat y el video, ¿no? El chat que permite muchas veces diálogos morbosos, ¿no? Con la amiga o con una extranjera que hay alguien que no conoce, conoces por, ¿no? De repente alguien te dice, ay, quiero comunicarme contigo y empiezan pues diálogos morbosos. Cosas como la camarita, pues, ¿no? Ya me entienden.